¿Y qué más? Bueno, acá de México, pues ya vemos de sur a norte, pues es lo básico, ¿no? ¿Qué más? De Italia, la pasta, hacer pastas de cero. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué más? De Asia, puedes hacer los maquis, ¿no? Los famosos maquis de... Ah, a lo mejor tú sabes. Yo quiero hacer el espagueti chino. ¿Has ido a la comida china? ¿Ves cómo tiene esa consistencia durita? Pero es comestible. Y yo, por más que lo cocine, dicen que cinco minutos, está duro. Y si me paso ya está muy suave. ¿Cómo le hacen? Es que hay unos que son como fideos de arroz, fideos de frijoles, no sé qué es eso. Que lo compras en una bolsita y viene todo hecho bola. Y es transparente. Bueno, sí has ido a la comida china, ¿no? Sí. ¿Ya has comido el espagueti que hacen ahí? Sí. Entonces, es diferente el espagueti. ¿No es de L'Ital Pasta? No. Ah, pues con razón. No, no, es un espagueti chino. Así viene la bolsita, casi, casi. Ajá, es que son fideos de arroz. ¿Fideos de arroz? Ah, pues con razón sabe diferente. Ajá. Ah, se pinche espagueti, me encanta. O sea, pues cuando vas ahí, cuando están las, ahí en las sopas, ahí están. Ajá. No, pero, pero en qué tienda, porque en cualquiera o no? En cualquier, en Walmart. Fideos de chino. Ah, pero en el Walmart, ¿no? Ajá. Porque si vas a Bodega Orrera o otra tienda, como el Chetragui, no los he visto. Chetragui tiene, Chetragui, Walmart, Bodega Orrera tal vez no. En el Walmart hay más, porque creo que en el Walmart tiene un pasillo dedicado solo como para cosas chinas. Porque ahí, ahí he encontrado que, aderezos agridulces, este, el arroz chino, las algas, así, en un solo pasillo Walmart tiene todas esas cosas. Ah, pues ahí lo voy a comprar. Sí. O igual aquí es donde, acá en el centro de vender, en las tiendas chinas, luego lo suelen. En mi velocidad. Pues están cariñosos, ¿no? Sí, es más caro que al final, normal, un poquitos pesos. Ala, pues mejor voy al bufet chino, güey. Ahora sigo lleno al bufet. No, pero ¿te gusta la comida china? Sí, sí, he querido hacer varias recetas ahí. A mí me gusta mucho cocinar, ¿eh? Sí. No, no estudié nada, pero siempre, este, llevo a la casa y veo si hay papas, hay zanahorias y agua ahí. La otra vez intenté hacer el fideos ese. Y le eché salsa de soya, le eché aceite de oliva, le eché algunas especias. Ya después lo combiné con surimli, con camarón. Ajá. Y ya traté de hacerlo más o menos del color, pero sí, vi que el fideo es distinto. Y pues sí, como dices, ahorita sí es diferente. Ajá, pues entonces es por eso. Sí. Pero sí, sí, hago lasaña, como he hecho moles, salsa de charron, pozole, la otra es 90, un pozole. Ajá, sí. Entonces, ¿sabes hacer todo lo que son esos moles especiales o no? Este, sí. Sí. Ahí tengo los recetarios, porque sí, bien, bien, pues ya no me acuerdo, ¿no? O sea, sí, sí sé los procedimientos, pero el de los chiles que se ocupan, ¿saben? Hay un chingo de chiles, entonces, pues sí, luego se me van. Pero sí, ahí cuando llevamos como cocina mexicana y todo eso, pues siempre era de pídetelos metates, porque ahí lo hacíamos, ahí molíamos las cosas y hacíamos hasta tamales, los males poblanos, pipián, pipián verde, píán rojo, ¿qué más? Pero yo que sé de Veracruz, a mí me gustan los bolobanes, ¿no? Es que los hemos probado. Yo nada más lo probé una vez en mi vida, cuando fui a Veracruz. Sí, porque... Es como las empanadas de acá, ¿no? Más o menos así. Ajá, acá yo he visto y es más como el molote de acá. Porque las empanadas luego vienen rellenas de crema, de jamón o de atún, ¿no? También vienen de carne árabe, al pasto. Uy, no, son de los ojos, sí. Sí, pero ajá, son más o menos como las empanadas y los molotes, nada más que es diferente tipo de masa, y allá pues la hacen de jaiba, de choriqueso... Sí, la que probé ya era de jaiba, a mí sí me gustó. ¿Qué? Los bolobanes, ¿has probado los bolobanes? Ah, no. Son como las empanadas, pero veracruzanos. Sí, cuando fui a ver los dos los di, pero no, dije, no, gracias. No sé, no, no se me toca. Entonces, ¿es que lo sabes hacer también? Sí. ¿Son difíciles? Sí, luego... Un poco, bueno, más por la masa, porque esa no lleva levadura. O sea, esa lleva a hacer la masa, la estiras, le metes un bloque de mantequilla, y la vas estirando con el bloque en medio. Y el chiste es como estirarla, la vuelves a doblar. Estiras, doblas. Oye, y si quiero hacer en mi casa una pizza, ¿qué necesito? Ah, la pizza... bueno, yo solo le hago con harina. De esa de trigo, de la de San Blas, que es el color blanco, ¿no? El paquetito. Sí, harina, aceite. ¿De cuál? Este, del que sea, si quieres, si tienes saliva, pues mejor. Si no, el girasol, canola, está bien. Este, aceite, agua, sal y un poquito de levadura. Esa levadura la escucho, la escucho, no sé cómo la venden. Esa cómo la venden. Está bien barata. En el Walmart la encuentras, en el Soriano también, sobres de... Ay, ¿cómo se llama? Es la más comercial. ¿Y esa qué es? ¿Para que levante el pan? Ah, para que el pan se esponje, se infle. Este, son sobres... Tradipan. Se llama. Tradipan. La levadura Tradipan. Pero venden chiquitos sobrecitos, ¿no? La levadura. Son chiquitos, como 5 pesos. De 7 gramos el sobrecito, 5 pesos. Se lo echas. Y este, medio kilo de harina, 350 de agua. Azul, este, la sal, el sobrecito de levadura y un chorrito de aceite. Y lo bates todo. O sea, no lleva huevo ni nada. Lo bates, una vez que ya está, la dejas reposando unos 10 minutos. Es para que haga efecto que la levadura... Que la levadura empiece a trabajar. Y ya después he visto que como que las tiran, ¿no? O eso es antes, la masa. Este... ¿Ves que los pixeros la hacen así, como que las tiran? Ajá. ¿Pero es antes o es después? Eh, eso lo empiezan a hacer ya como para que entre en la charola. Ah, es para... Jalan la masa para que se lo acomoden. Para que sea más fácil. Porque si no, vas a estar con el rodillo ahí hasta que tenga el tamaño que quieras. Es que yo hace tiempo, ¿verdad? Pues cuando llegué acá, tenía mi restaurante en Didupu. ¿Apupu? Tengo mis hornos de freí... Tengo dos freidoras de aire, grandes. Entonces, hacía alitas, costillitas, barbecue, este, papas fritas. Y siempre quise hacer pizza, pero una vez la hice y me quedo como harinosa. Ajá. O sea, no hice bien el procedimiento. Entonces, ahorita, por eso la adueba. Ajá. Sí, porque luego hay recetas que le ponen a la pizza huevo, leche, azúcar. No, yo... No lo necesitan. Lo más sencillo y sabe muy rica. Y luego un plus que luego se le echa a la charola que vas a ponerle la pizza ya estirada, le echas aceite. ¿Eso para qué? Para que quede crujiente, como crocante la base de la pizza. La pizza de Liru Cesar, la que se llama, este, Dick Dick Dish, es cuadrada. Es cuadrada. ¿Tú sí la has probado? La cuadradita, no. Toda la que se le tiene es cuadrada. Dick Dick Dish. Domino. Bueno, es la pizza cuadrada. No, pero... Domino tiene Dominator. No, pero la Liru Cesar... La pizza J también tiene es cuadrada. No, la Liru Cesar. Son casi iguales. La Liru Cesar no la anuncian mucho, esa pizza. Es que, es que el... Es como que rinde más para los chistos, ¿eh? Es que la caja es más pequeña, pero pinche grosor de la pizza, sí. Ah, creo que sí. Y esa, si tú llegas a Liru Cesar y ves, no está expuesta. ¿Veta? Solamente es para quienes saben. No, en serio, en serio. Llegas, llegas y la pides y ves que todos te dan tu pizza luego, luego. Llegas, la pides y dices, esa va a tardar 20 minutos. ¿Quieres esperar? Ah, sí. ¿Y eso siempre que ves? Dick Dish. Búscala, güey. Búscala. Dick Dick Dish. Esa sí te las en el momento. Porque no es que todas las ya están hechas, todas las... Sí, sí. Sí, tarda 15 o 20 minutos. Pero para mí está riquísima, güey. Cuando la pruebas con los aderezos... Dish. ¿Cómo se llama? Dish. D. 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 E. E. P. E. P. Así, D. Otra vez, repítelo. Y ponle Dish. D-I-C-S-H. ¿Cuál es la imagen? No, es la interesante, verdad. ¿Ya viste? Ah, sí. Te escucha como gorda. Y se ve bueno, ¿no? Se ve que está... Está buenísima, güey. Esa es la de pepperoni, pero también te van a hacer la hawaiana. Esa está en 130 así con peperón y la guayena a 170 Pero llena más que la normal A mí sí güey, yo la disfruto mucho Creo que sí una vez, una vez la probé Está como dices crocante de abajito Mira ahí hay otro, ahí ese, esa es la mitad De queso y de peperón Y ve hasta la cajita, tiene un como empaque ahí en la de arriba Tiene hasta como un empaque como de plástico diferente Y ve, a ver si sale una a la caja Es cuadradita Y güey, tú llegas y no la ves espuesta ni ofrecida ni nada Pero la pides, te dicen, esa va a tardar 20 minutos Muy bien, se ve rico Y güey, pruébala, te va a gustar Entonces yo quiero hacer una así en mi casa Porque el horno que tengo es el, ¿cómo se llama? Que no usan en la tele El horno este, electric, quién sabe qué es Es uno cuadradito así ¿Qué tiene los puertos que se ven así? Ándale, pero es la versión anterior, el más pequeño Y tiene su charolita como de ese tamaño Y güey podría hacer una similar a eso Entonces ahí lo quiero intentar Ajá, y el sitio es ponerle tantito aceite a la charola Y sale crujiente todo Ajá Sí, lo voy a intentar Dicen que yo digo El profesor Vale, entonces el lunes si vienes, ¿verdad? Sí, el lunes De 9 a 13 Vale 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 Me dice ¿Qué tal sale la pidesa? Pues voy a ver si la hago este fin de semana Si no sería la otra Vale Si no sería el lunes Ahí platicamos Vos Cuidate, bro Igual Si no, si no, si no Te da cuenta Si no Si no